¡Suscríbete al canal! Lo que estoy bajo es que ahorita estaba demasiado concentrado Perdón, disculpen Es que como tal eso de la concentración no es lo mío Bueno como tal ahorita ya estamos practicando A ver si le podemos dar directamente a la historia O vamos a jugar directamente a los duelos Vamos a ver si podemos sacar De modo Como tal lo estoy escogiendo al azar Bueno los personajes el que me gusta es Kakashi y el lobito De la ronda ¡Que empiece! ¡Ah! ¡Demónimos para mi gente! ¡Cero vamos a hacer! ¡Muere! 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 ¡Mu ¿Aquí me lo recargo? ¡Aquí me lo recargo! ¡Aquí me lo recargo! Sí, no, no me estreso. Es que sí lo veo. Está con su trillo. Me ando tendiendo esto, pero... ¡Aquí me lo recargo! Me lo recargo así. Me acabó. Lo controlo todo ahí. Sí, sí me lo aplico. Vamos a ver si podemos aplicarla. Pongamos manos en la otra. Y aparte. En la época que no luchábamos en equipo. Saludos a todos estos que están viendo. Bienvenidos. Sean. Y disfruten. Gracias, Chimmy. Se acabó. Se acabó. Eso es todo. ¡Allá fue! ¡Nos vemos! ¡Ya acabó! ¡Vamos un pensador! Le quedó una barrita de vida. Aunque el camino esté lleno de dolor. Avanzaré junto con mis compañeros. Más que nada estoy ahorita en... Bueno. Ahora ahorita calentaré así en modo historia. Ok. Fui demasiado frío. Combate libre. Vamos a combate libre. Ahora sí, vámonos a modo historia. Caliente un ratito. No. Vamos a ver. Eh... Es como... Es una aventura. No me escucho. A ver. Espérame tantito. Si, si me estoy escuchando ahorita No, no era aquí Hola Manuel Pacheco Díaz, bienvenidos a streaming Ah, es en la historia Ya viste Viri, me hiciste dudar de que si no se escuchaba Vamos a empezar desde el principio A ver, espérame entonces Muy bien, muy bien, para arreglar eso Contempla Este pergamino sin nombre Relata una historia Que aún no termina Si tu corazón se siente atraído por su contenido Toma el pergamino y desenrolla su envejecido papel Veo que deseas saber más En este caso, te contaré una historia Un relato que abarca La historia de los ninja De hecho, me equivoqué en el nombre Buenas, José López, bienvenidos a este streaming La historia De una cadena de combates infinita Rápido compañeros que se libraron sin cesar Ya desde la creación Antes un paro sobre la llegada de Otsutsuki ¡Suscríbete!